Y ahora vamos a probar de nuevo a ver si la tenemos, Irma Cionfrini. Buen día, Irma, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bastante problemas técnicos, pero por suerte... Pero es la primera vez que yo los escucho perfectamente en el teléfono. No me digas. Sí, pero no sabes con qué nitidez los escucho. Capaz que era eso. La verdad que me muero... Primero quiero presentarte a Natalia, que es nuestra nueva locutora, que te está escuchando. Sí, en Facebook, este... Ah, ya se estuvo anoticiando. Sí, 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 vi la foto. Así que este... Es todo oídos para escucharte también, quiero decirte. Ajá. Y nos despertó mucha curiosidad cuando recién estábamos por salir al aire, que le dijiste a alguien, el ajo le da un gusto. Y no sé de qué estabas hablando. Porque evidentemente está todo cruzado, porque yo pensé, se escuchaba mudo acá. Sí. Y no, porque estábamos haciendo un agregado al locro. Sí. Y es un salteadito con ajo y morrón y el olor que hay acá adentro, no te puedo explicar. Claro, me gustaría hacer un aporte entonces. El ajo le da un gusto. Le da un gusto, no, sí, sí, le da un gusto. Explota, explota, me expló. Sí, ¿cómo andan bien? Bien, bien. Nosotros, bueno, motivados con este 25 de mayo. Obviamente ya adelantaste que hay locro en don Vitorio. Sí, 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 hay locro. Y bueno, justo estábamos hablando acá con Antonia que cada uno más o menos le va agregando, va haciendo un locro sui generis. Claro. La receta original, la receta original es como que se ha perdido. Yo creo, estimo, por lo que estuve leyendo, que qué tipo de comida se comía en 1810, en el, digamos, a principios del siglo XIX, obviamente. Sí. Él no debe haber llevado el locro, sí, de maíz, obviamente, o las comidas, no eran generosas en carne, porque en realidad no había una gran explotación ganadera acá en lo que era una aldea. Y que eso fue posterior, de la década del 20, y en realidad se comía mucho, tipo así, potajes, o sea, guisos con mucho maíz, que es originario de acá, obviamente, el maíz. Claro, claro. El trigo fue importado y con así legumbres y ese tipo de cosas y algún tipo de menudencia, porque en realidad no había forma tampoco de mantener la carne. Claro. Y había, este, recién, se empezaba con los saladeros. Los saladeros. Y, este, era algo muy incipiente, entonces, este, la matanza era algo de, de alguna vaca, el carneo era... Y había que comerla allá. Del río, del riachuelo, de algún lugar de esos, y era muy así, te llevabas la carne en cuanto se, 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 mataba el animal y te llevabas la carne ahí en el momento, pero tampoco había forma de mantenerla. De conservarla, por eso había que hacerla, cocinarla y en todo caso después... Se comía mucho de guisos y esas cosas. Entonces, este, hay que ver mucha comida española también. Claro. Y no mezclada con la indígena, porque de golpe acá los indios que había, ya los habían, este, corrido. Y, este, entonces, este, era un poco, se hacía, este, una mezcolanza entre lo que originalmente los primeros españoles vieron que se cocinaba y lo que trajeron de España, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, pero bueno, sí, de hecho acá estamos haciendo locro. Para, para, a mí se me ocurrió algo, porque tenía que agrandar el locro acá, porque si no me iba a quedar corta, como, para la gente que no pudo hacerlo el locro. Ajá. Este, que no tuvo el tiempo hacerlo ayer o comprar las cosas, porque hoy ya no se consigue nada, ni patitas, ni nada. Se puede hacer un locro sui generis, como recién decía, con, comprando un par de latas de, este, de choclo blanco, ¿no? El amarillo, el blanco. Sí. Se le puede agregar, que es lo que está haciendo Antonia ahora, un salteadito con, este, o con pedacitos, o sea, con morrón, ajo. Sí. Morrón cortado, chiquitito, ajo, y pedacitos de carne. Y, este, le podemos agregar un pedacito de panceta, entonces, salteado. Sí. Un choricito, por ejemplo. Sí. Hervido primero, después le, lo cocinamos un poco, después le agregamos el, el maíz, unos pedazos de zapallo, y nos queda un locro, digamos. No es, no es, uh, el, el locro, pero queda un buen locro. Algo, algo. Entonces, podemos hacer así. Sí. Con dos morroncitos, unos dientes de ajo, los salteamos. Sí, sí. Le agregamos, este, o pedacitos de carne, de cerdo, o compramos carne picada si no queremos cortar. Sí. Luego seguimos salteando, le agregamos un chorizo hervido cortado en pedacitos, ya hervido primero para que largue la grasa. Y, este, un pedacito de panceta, que eso sí lo podemos conseguir. Y después le agregamos caldo y, este, los, 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 el maíz blanco que viene en lata, que ya está cocinado, o sea, ni siquiera hay que cocinarlo demasiado. Y, este, y pedazos de zapallo. Que era un locro interesante para comer en compañía de la familia si no tuvimos tiempo de cocinarlo antes. Uh-huh, uh-huh. Así que, este... Hay como un mito que, por lo menos siempre me lo trasladaba mi papi, que dice, y, locro, hay que cocinar como para 20 para poder hacer eso. Es cierto eso... No, no, por eso digo que podés hacer un locro para menos personas. Se puede. Menos ingredientes. Claro. Sí. Me dice, no, para poner la olla esa, y más o menos cocinemos uno para 20. ¿Te parece? No, no, por eso te digo, vos, por ejemplo, si querés hacer un locro pequeño, podés comprar medio kilo... La versión a plaga del locro. Claro. Podés comprar un paquetito de medio kilo de maíz blanco. Bien, sí, sí, sí. En eso, claro, en esas proporciones. Claro, compras un chorizo, un pedacito de panceta ahumada o salada, o las dos, un pedacito es 100 gramos menos, ¿viste? De golpe, además compras con dos patitas de cerdo para cuatro personas, con esto te estoy diciendo que haces un locro para cuatro personas. Explota. Con dos patitas, las haces trozar bien en la carnicería, después compras una calabaza chiquita y tenés un locro tranquilamente para hacer para cuatro personas. Totalmente. Es así, te sale un rico locro, porque la idea es esa, que tenga un poquitito de cada cosa. Otro tema más que se me ocurre ahora, Irma, es, hiciste el locro, se come el locro. Sí. ¿Se puede conservar el locro? Yo lo frizo, si me sobra. Ajá, no hay drama, porque siempre está ese tema. Sí, si lo frizás. Y no, lo tenés que comer. No, no, ahora con el freezer lo guardás en recipientes en tupper. Sí. Lo más conveniente es en porciones, porque vos después sacás una porción. La descongelás y te hago. Y así vos guardás un tupper grande tenés que andar con una en corta fierro, viste, cortando un pedazo de locro para poder descongelarlo. No, no, guardás en porciones o recipientes descartables de plástico, la sacás, la pones o al baño María o la pones en el microondas para descongelar y después la calentás y te queda como recién hecho. Qué gana de comer locro. Irma, había hervido mondongo y porotos y garbanzos para el locro. Hace como un mes lo guardé en el freezer, lo herví, lo guardé en el freezer, ayer lo saqué, lo descongelé y quedó como recién hecho. Me gusta, me gusta. El freezer hay que usarlo. Y a ver, y trasladando a esa proporción entonces de cuatro, seis personas, un locrito bien hechito, bien hechito, bien completito ahí, ¿de cuánto estamos hablando? No, sí, te sale caro la panceta, lo más caro de todo es la panceta, vos calculale, poniéndole todo unos 70, 80 pesos, fácil. Ajá, hasta, hasta, hasta. ¿Por qué? Y lo que pasa es que, por ejemplo, la panceta está a 100 pesos el kilo. Claro, la panceta. La panceta te lleva casi todo, después las patitas, no, un kilo de patitas te puede salir a 15 pesos, o sea que si compras medio kilo, o sea, un poquito más, no sé. Claro. Ahora habían encarecido, justamente, bueno, hablando de precios, el maíz blanco no estaba tan caro, pero ahora resulta ser que para el 25 de mayo aumentó y la bolquita salía a 11,50. Claro. Viste, como son esas cosas, me aprovecho. Es, es, es la oportunidad. Es la necesidad de la gente, viste. Exactamente. Este, y, bueno, después dicen que van a salir las brigadas juveniles nazis a controlar, viste. A controlar, che, no suban el precio. Los organismos de defensa del consumidor van a controlar. Así que. ¿Qué propuesta, obviamente queda claro que el locro, ¿qué otra propuesta tiene para el mediodía, don Vitorio? Y hay unas empanadas, no muchas, pero hay, hay unas empanadas. Ah, hay unas empanaditas. Sí, sí. Todas de carne. Todas de carne. Bien. No sé por qué, pero tengo ganas de comer esas empanaditas. Sí, bueno, ya recibirá su pedido. Vamos todavía. Tenemos empanadas, don Vitorio, al mediodía tenemos empanadas, don Vitorio, aquí en la radio. Irma, te mandamos un beso grande. Sí, que pasen un buen día. Que pases un buen día.